Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores. Gracias a Dios por otro día más. Jesús dio su vida por nosotros porque para Él somos especiales. Así que cada vez que nos sintamos tristes, no olvidemos que Jesús nos ama muchísimo. De aquí hasta la eternidad. Toneladas de bendiciones. Les saluda su amiga linda. Para hoy 16 de octubre, el versículo dice así. El amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Primera de Timoteo 6.10 Y la historia se titula ¿Qué es para ti el dinero? ¿Sabías que hace muchos años no existían monedas ni billetes? El dinero como lo conocemos hoy no ha existido siempre. En la antigüedad cuando alguien necesitaba algo, como por ejemplo un caballo, lo que hacía era que le daba al dueño del caballo otra cosa a cambio, como una vaca o un objeto que tuviera un valor semejante, y que el dueño del caballo necesitara. Por supuesto, o de lo contrario no habría acuerdo. A eso se le llamaba trueque. El trueque era el intercambio de mercancías entre personas y representaba algo parecido al comercio actual. Pero eso del trueque tenía un problema. Si una persona a cambio de lo que necesitaba ofrecía a otra algo que la otra ya tenía, entonces no podía haber trueque. ¿Quién va a querer que le den algo que ya le sobra? Nadie. Por eso el trueque de objetos o animales se fue haciendo cada vez más difícil, ya que con frecuencia a las personas les faltaba lo mismo y les sobraba lo mismo. Fue así como se empezaron a entregar objetos que representaban el valor de la deuda. Para eso se empleaban metales valiosos. Pero eso también tenía un problema. Los objetos tenían valor solo para las personas que habían hecho el intercambio. Por eso luego apareció la moneda, inventada por los fenicios. Luego aparecieron los billetes. Tanto a las monedas como a los billetes se les llamaba dinero. El dinero tiene valor porque lo respalda el oro que se guarda en los bancos. Por sí solo, un billete no sería más que un pedazo de papel y una moneda un trozo de metal. La Biblia habla de personajes que se perdieron por culpa del dinero. Una de las historias más conocidas es la de Judas, que traicionó a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. También los hermanos de José lo vendieron por 20 piezas de plata. Pero eso no es lo que Dios espera que hagamos por dinero. De hecho, la Biblia nos advierte que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Por eso considera hoy, ¿qué valor le darás al dinero? Amiguito y amiguita, espero que no sea mayor que el que le das a la familia, a Jesús y a la vida. Que sigas teniendo un super duper día con Jesús. Abrazotes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.